Y antes de finalizar nuestra sección de Zona Rosa y la emisión de nuestro noticiero, queremos presentar el siguiente informe sobre cómo el break dance en el municipio de Tuluá ha rescatado a cientos de jóvenes a través del baile. Hoy ellos nos cuentan su historia y cómo ha sido un proceso de fortalecimiento de la cultura en el municipio. El break dance es una danza social que forma parte de la cultura hip hop junto al grafite y al rap. A través de la destreza de los pies y la agilidad del cuerpo, muchos jóvenes en Tuluá adoptaron esta cultura urbana. El break-in llega al municipio de Tuluá aproximadamente en el año 2005, pues según lo poco que he estudiado la cultura aquí en la ciudad. Yo inicio en el año 2006, empiezo a involucrarme en todo esto de la cultura emergente, el break-in. Se inició con un grupo que hacía danza urbana y hacía break-in. Ese grupo se disolvió y ya empezamos unos pocos de ese grupo a empezar a fomentar. Y ya en el año 2009, cuando yo lo tomo más en serio, cuando ya lo dedico como un proyecto de vida, pues constituye la agrupación Style Kings, que tiene como objetivo promover y fundir la cultura hip hop. En un espacio reducido y al ritmo del hip hop, hombres y mujeres adaptan esta cultura que ha sido garante de reconocimientos a nivel internacional. Esto se logra a través de los semilleros y espacios de formación que llegan a los barrios con necesidades de intervención social. El reto más grande son los estigmas que la gente tiene referente a las culturas urbanas. Digamos que el break-in se originó en Nueva York, en situaciones de conflicto muy grandes, y pues siempre he sido ligado con pandillas, con guerra, con drogadicción, con todo este tipo de cosas. Pero cuando empieza a extenderse por todo el mundo, empieza a generar un impacto en la sociedad, empieza a abrirle oportunidades a jóvenes para rescatarlos desde las calles. Y pues digamos que la lucha constante de nosotros es que esto se empiece a ver como una cultura que ahorita empezó a ser deporte olímpico desde el año 2020, y pues estamos como en una preparación ya como un atleta. Y entonces queremos pues que la gente entienda que esto es un proyecto de vida para muchos jóvenes, como ser músico, ser cantante, mucho tipo de esas artes, es igual. Tenemos que prepararnos, tenemos que fomentar, y la idea es pues que la gente empiece a apoyar ese tipo de encuentros, ese tipo de culturas, y pues que pueda socializar con nosotros en los espacios que nosotros intervenimos. Este grupo se ha caracterizado por realizar uno de los eventos más importantes en el centro del Valle, donde se reúnen cientos de bailarines que llegan de todas las ciudades del departamento, además con invitados especiales desde otros países. El Rey del Estilo es una iniciativa que nace en el año 2016, y nace con la intención de fomentar, porque vemos que en el municipio hay muy pocos practicantes de la cultura, y pues la intención era poder generar este espacio en la ciudad, para que los jóvenes que están practicando el breaking aquí en el municipio, pues tengan este espacio de encuentro, que puedan conocer bailarines de otras ciudades, jurados de otros países, que no tengan que desplazarse hasta otras ciudades para poder competir, para poder medir sus entrenamientos, y pues ha generado gran impacto en la población, hemos tenido ya cuatro ediciones, el año pasado tuvimos una edición virtual por temas de pandemia, este año estamos proyectando, dependiendo de las medidas que tome el gobierno nacional, pues implementarlo de manera virtual o de manera presencial, pero el Rey del Estilo es esa plataforma que busca que los jóvenes del municipio muestren sus destrezas y sus habilidades con participantes o con espectadores de otros municipios, así se crea pues este estigma y este compartir de diferentes municipios, y que busca pues el intercambio de saberes. El breakdance es una cultura que se expresa a través del baile, no es fácil lograr cada paso, este arte demanda mucho tiempo de ensayo y esfuerzo para ser los mejores en la ciudad. He tenido la facilidad de poderme acercar a zonas vulnerables del municipio de Tuluá, como lo ha sido la Trinidad, como lo ha sido Nariño, y desde ahí poder conocer otro tipo de visión que tiene la gente de la cultura, digamos que son zonas donde hay poca oferta cultural, y pues llegar a intervenir estos espacios es como ofrecerle a los niños y a los jóvenes otra alternativa diferente a lo que ellos viven día a día en esas poblaciones, en esos sectores. Hemos tenido o tenemos talentos de esos sectores que son grandes exponentes en este momento para competir, estamos pues en la implementación, en la constitución de un club deportivo para poder generar los espacios de participación en las diferentes eliminatorias nacionales para empezar a competir por las nacionales y pues por el Mundial de los Juegos Olímpicos. El arte o la cultura urbana por muchas personas es considerado como cosa negativa o que infringe la ley de convivencia. Hoy estos chicos a través del baile han logrado rescatar a muchos jóvenes de la drogadicción y de malos rumbos. Muchas veces es preocupante el tema de la ciudad en cuanto a la delincuencia. Digamos que el arte es una alternativa muy, muy, muy grande para los jóvenes. Ellos exploran otro tipo de habilidades que quizás no creen que pueden hacer o que no conocen. Y cuando se empiezan a encaminar, cuando empiezan a ver que sus habilidades, que su forma de danzar, que su forma de expresión, que son más libres, que pueden transmitir su personalidad cuando están bailando, empiezan a encontrar un punto de acogida donde se sienten cómodos, donde llegan con tranquilidad, donde saben que no van a ser juzgados ni se van a sentir violentados. Y donde empiezan a crear este proyecto de vida que ellos ya empiezan a ver de otros artistas que se generan alternativas laborales, alternativas competitivas, de viajes, de muchas cosas que para ellos son favorables. Yo le diría a la comunidad que el breaking es una cultura como lo han sido otras culturas que han nacido emergentes en el paso del tiempo y que son muy normales. Que apoyemos a los jóvenes, digamos que ahorita hay un semillero bastante grande en la ciudad que busca implementar, que busca crecer, que busca poder demostrar todas sus habilidades. Ahorita con el tema de los olímpicos es mucho más importante que puedan apoyar este tipo de procesos porque ya estamos hablando de poder constituir un club deportivo y que ellos puedan llegar aquí a Tuluá después de participar en un evento nacional con una medalla de oro, con una medalla de plata y poder dejar el municipio en alto. Entonces yo invito a toda la comunidad a que apoye este tipo de encuentros, que si tienen espacios por favor se los faciliten a los jóvenes para que puedan practicar y también los saquen de esos entornos. Muchas veces los espacios al aire libre, aunque son espacios al aire libre, también son espacios vulnerables para ellos porque se pueden presentar cualquier tipo de conflicto en este tipo de espacios. Mi nombre es Jason Cardona y estamos creando sueños desde el Valle del Cauca. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.